Un grupo de laicos comprometidos y habitantes de calle mandaron a tallar esta férula con la que el Papa Francisco ofició la misa campal. Para ellos, esta es una forma de elevar las súplicas de cambio y resocialización, para de una vez por todas salir de la calle. Este es el caso de Freddy Zapata. No saca el milagro que sacamos de las calles y que se acabe la droga, que es la que nos está matando. Pienso yo que es un milagro del Señor, una bendición que nos mandó el Creador de la Tierra para demostrarnos que Dios sí existe. Nosotros que firmamos era para nosotros sentir esa arriesga del Papa, la primera vez en mi vida que lo debo así pasar, y quería salir del vicio, salir de las calles, salir adelante. Fue el mismo Papa quien decidió usar esta férula en su visita a Medellín. Según Monseñor Ricardo Tobón, se lo llevó para Roma y planea conservarlo en su residencia Santa Marta. Me habló de él como de una cosa muy significativa para él, y luego habíamos planeado que los habitantes de calle estuvieran en la Plaza de la Luz. Los habitantes de calle esperan que el Santo Padre oficie muchas misas más con esta férula, para que su deseo de cambio llegue hasta los cielos lo más rápido posible. Monseñor Ricardo Tobón